¿Pero que iban por las casas esperando a las mujeres? Sí. ¿La gente que no la publicara? No, las mujeres que iban esperando... Ya gente, gente de acá, ¿verdad? Una bella murió. De las cosas esas. Después las paseaban ahí. ¿Las paseabas por las casas? Sí, yo. ¿Y eso en qué año fue eso? ¿Vos serías en el... No, no, no. Los días de regalo, los primeros días de regalo. Los primeros días de regalo. Sí, sí. Yo ya noto porque estaba aquí después. Yo vine después. Yo vine aquí el último día para el 23. Tocan la casualidad de que el mismo día que cayó la guerra de Niallo por la Fuerte de Honduras. Porque había una muelga en el muelle. El muelito pequeño que era Patrogata. Y no había más sindicato que el de los cargadores en el muelle. No era Patrogata. Y pertenecían a Tenerife y no a Las Palmas. Porque eran de la CNT. Y en Tenerife no había Sino Tenerife. En Las Palmas no había Sino Tenerife. En el Partido Socialista. O sea, en el OJT. Pero en Tenerife no había OJT. Nada más que el centro de dependientes. ¿Sabes? Además, eran todos los de la CNT. Y en la laguna se había. También había entre los dos. Y... Y entonces, ahí me dijeron que había ya llevado meses aquí. Y yo, como era más horror y retal, que viniera a ver el centro de la laguna. Y eso me escapó de la mesa. Y eso es lo que se la consiguió. Bueno, pues llegó. Y venía en El Palmo. Que había dos compañeros. Un cocinero y un camarero. Que era uno de ellos. Era Nicolás Padrón. Que ahora salió. Aquel calvito. Que era el hierro que salió en la provincia. Hablando cuando sacaron los puertas allí de aquel. No canoso. Aquel era precisamente el que me traían. Que me traían para acá. Y sin pagar ni mucho menos. Me metían con ellos en el barco. Y venían durmiéndolo. Ellos estaban de servicio por la noche. Después de darme una cámara que de ellos. Y claro. Por la mañana se presenta el asuntamiento. De nuestro pan a la calle. Y yo ya llego. Y digo. Ya el plano de la calle. No, no, no. Tú tienes que ir a los puertos. Tú tienes que ir a los puertos. Tú es que. Que allí hace mejor la caquilla. Suponiendo que fuera a Bravo. Que claro. Bueno. Pues ya me dice que me venía para acá. Y no me preocupes más allá. Y. El barco. Suponen el viaje. El barco. O sea. El barco no salió. Ya yo no pude venir. Y me quedé descontrolado. Completamente bien. Y aquella misma noche. Por ejemplo. En los campitos. Que. Fueron 23. Y mataron 21. Ya está bien. Un hombre y dos. Mujeres que amaron. Pero los demás. Que fueron al grupo. Se cargaron a 21. En la mena. Por fusilar. En los campitos. Entrevices. Los campitos. En los campitos. Con la motaieta. Me quedó atacando a junta. Ya está bien. Pues. Y yo no fui. Porque no me enteré. Porque si. Entonces me enteré. No voy. Me ademas en sentimiento. Pero no corrosé con nadie. Y ya. Porque ya estaba esperando. Que tenía las dosis. Y no salí por eso. Por laThena. ¿Usted era militante de la CMT? Sí, yo iba a la Jumente de la Libertad. Y escogimos, y claro, ya salí para acá, pues no mentiré. Cuando me llevaron un coche de dinero, alguien dijo algo, y me quieren meter a mí en el asunto aquel del juicio grande aquel, que ya eran piezas aparte, ya fui la sexta pieza, hubieron cinco juicios antes que mataron, qué sé yo cuánto. En el mío mataron a seis, y entre los seis estaba yo, pero los míos escaparon por unas cosas muy raras, una casualidad desde el carajo para la vida. Resulta que el fiscal que más daño y saliera de Santa Cruz, precisamente, y lo trajaron a Tabávera la Reina, porque yo creo, y nombraron a un hijo del capitán general de Doña-La-O, que fue de las arcas más grandes que fue allí, ¿no? Que lo trasladaron a Sevilla, y que en aquellos días, dos o tres días antes de que fuera el juicio nuestro, en todos los tres, cuatro o cinco, dicen que lo mataron, y el hijo era el fiscal, que era jovencito, a Feri, y entonces el hijo fue al entierro del padre. Y claro, como era de Sevilla, que había que ir en barco, y mucho menos, no podía venir a la juicia, y nombraron a otro fiscal, y nombraron al fiscal, el fiscal era el secretario del jurado número uno de Santa Cruz, el abogado, y claro, que lo metieron a la fuerza del FEDE, la FEDE provisional, y luego mandaron a la juicia. Y entonces, el otro, el chico era un chico joven, un chico conocido además, nos conocía todos, y sabíamos de la parte que nos conocíamos todos, de la inclusión, estaba fijado por el socialista, y cuando empezó a hablar, al llegar a mí, dice, Espinoza, no es todo uno de los reuniones. Y yo, cuando dije, pues ya es que había la cabeza, que es lo que me interesaba, los años no me importaba, la cabeza, ya asisto, yo te lo alegría, ya asisto al periodo de la Pachabella, que es de la Palma, asisto de la mía, estuvimos juntos presos, fuimos juntos a Villas Cisneros, fuimos para acá, fuimos del mismo juicio, a él fue el único grupo de Escaporia, y a mí también, todo lo que todavía vive, y todo es igual, ¿no? A ver si es que no voy a vivir con eso. Bueno, pues, yo se lo arrendí en la Pachabella. Pero, coyeron a un chico de Don Zarote, que habían cogido con unas pruebas, con material de guerra, con pictor, y demás que tenían ellos ahí, por si acaso hubiera algo, y que le pedían 20 años, no lo cambiamos, a mí me pegan los 20 años, y a los otros le pegan los demás, pero el muerte se los cargamos, así. Y luego después nos dieron, a los mismos abogados nos dieron, a nosotros, yo cuando nos cogió, que me acuerdo como, y las frases estas que no se me olvidaron nunca, es que el comandante Matos era el juez, y estando nosotros delante, que yo no sé cómo uno se lo cargar, el, el, el esto, el, el Pérez, que era un abogado, un chico abogado de la Palma, llegó, estaba diciendo, y dice, esto, eh, hablando, mirando ya, esto es marísimo, esto es marísimo, esto es un acordeón, y se lo tiró a Joder. Y dice, yo ves que eso no era digno, se lo cargamos, pues no, no pasa nada. Y yo creo que yo, te fui así como era el tipo, y el diálogo después me lo dio, dice nada, a mí ya no me dijeron, dice, mira, por fulano y ciclano, puedes hacer lo que quieras, lo demás, no te molestes, que eso, para el listo. Disculpe a mí. Los seis, los seis escapaban dos, o de los, escapaba uno, fui yo que escapito, pasé al otro, y los seis lo mataron, y todo arreglado ya, para que esto no te moleste, que no te moleste. Aquí en Fuerteventura no hubo represión en ningún entonces. Bueno, por fíjense, fíjense, no le puse la cosa. Resulta, de que, a mí me condenan, me enteré, lo menos, estando honrando, después de que había salido ya, otros de, de ya, porque ya había arreglado la cosa esa, de que voy de otra vez a, a revisar los, 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 los procesos, por la primera serie de, de cosas que era imposibles. Y, todo, todo el grupo mío, compañero, y apareció, la cosa mía, que no sirve, no, mío no se llegó a, a revisar, y me lo mandaron, para que me enteraran, porque estaba preso, y yo hacía, que yo no sabía, porque estaba, porque estaba condenado. Sabía que me había bajado la pena, de 20 años, y que me condenaron, por el partido, y entonces, considerando esa operación, por todos los detalles, la cosa mía. Resulta, que a mí me condenaron, a 20 años, ¿sabes?, a 20 años, por repartir hojas clandestinas. Las primeras hojas clandestinas, salieron, estando yo, ya, en la cárcel, porque, se demuestra, porque, en la cárcel, tiene que estar, forciosamente, el libro de registro, las entradas, ¿vale?, y las, y las, las, las octavillas, esas, clandestinas, están foliadas, o sea, tienen ya fechas, y están, y están, después de están locos, están seguros que aquí. Y, sin embargo, me meten 20 años, claro, el otro, ya, como sabía que, me escapó la cabeza, pero, 20 años, porque sabía que, después de esto, ya que por él. Y, el, 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 el código civil, por donde nos condenaron nosotros, dice exactamente, porque lo tengo, la maestría de verlo, que es en el 121, o sea, en el fin, dice, de que, el que reparte dos, a todas las doctrinas, será con, será, condenado, a seis años y un día. Así que a mí me meten 20 años, por un hecho, por una cosa, un delito que no podía poner, más que cinco años y un día. Pero que fue un delito que no pude hacer, porque me dieron un permiso de la cárcel, para salir a, a repartirla, ¿no?, o no lo repartí. Bueno, pues eso fue lo que yo le dije, en la, en la sala de, 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 de la audiencia, comiendo cacedónico, la madre que larga, en la oliva, porque me comprometió, para que le hiciera la comida, porque le, era crío de un pendiente, que se llamaba, que era el novio, la hija de él, el presidente de la audiencia, y se empeñó, llevó a la rica, de allí, por ir a comer, se iba, a cualquier lado, porque, el desastre de comida, y, y se dice, de la comida, estaba hablando, pues, el asunto mío, pero con, con toda la, hicieron así, dando la cabeza, y no hubo uno, con esta, con esta, y lo soltaron. pero, ¿qué? no, es que yo, aquí era de guasa, ya era el ex, y yo, porque estuvieron hablando, de las cosas, que estaba haciendo, en los juicios, que malísimo es eso, que más, a mí he llegado, después de eso, me llevaron a Las Palmas, después las pongo por Cádiz, del Cádiz me llevaron a Madrid, de Madrid me llevaron a Toledo, y allí me soltaron, porque después estaba, saliendo allí, en la infantería, se pasó, queso aquí, con niña, cuando lo hicieron algo, se llevaban a matos, con est온 allí, tenías cositas, todo esto, y que se había hecho sin encargar, otra cosa..." Gracias.